¿Quieres hacer un cambio en tu recibidor, por ejemplo, convertirlo en un lugar con un diseño algo más contemporáneo o a lo mejor te entusiasma la decoración más bien clásica? Hoy te voy a explicar cómo decorar el recibidor y te voy a presentar algunos adornos para el recibidor que seguro que te van a encantar. El recibidor de nuestra casa debe tener un aspecto cálido, acogedor, elegante y para conseguirlo necesitamos unos adornos. Hoy os quiero presentar adornos para el recibidor como, por ejemplo, una cónsola, obras de arte o elementos con tapizaría, una banqueta, por ejemplo. El recibidor no es un sitio donde pasamos un momento y ya nos metemos dentro de nuestra casa. ¡No! El recibidor es un lugar que nos tiene que realmente transmitir una sensación de que estamos bienvenidos aquí, que estamos en un lugar muy cálido y acogedor y eso es el tema de hoy. Adornos para recibidores más bien modernos, contemporáneos o a lo mejor clásicos o a lo mejor con plantas, con arte abstracto. Todo esto os lo voy a explicar hoy. Suscribiros al canal, tocar la campanilla, así siempre estáis a las últimas en el mundo del interiorismo de lujo, porque este planeta lo tenemos que redecorar. Tenemos que agregar ilusión, estampados y colores, pero nos metemos ahora de lleno en los recibidores. A mí personalmente, el arte moderno me entusiasma. Me gusta muchísimo. Lo hemos visto ya, por ejemplo, en estos comedores con arte moderno abstracto. Siempre un cuadro de arte moderno, una escultura, un objeto decorativo siempre es un buen elemento para decorar cualquier espacio. No es importante si es un lugar grande o más pequeño, pero el arte abstracto es aquel que dice, es un punto focal y por qué no colocarlo en el recibidor. Está un aire muy fresco, muy moderno y aquí os lo estoy demostrando. Pero el arte moderno abstracto también es muy interesante, no solamente para adorno del recibidor, sino, por ejemplo, para el salón también lo podemos decorar con arte abstracto. Y si el recibidor, es decir, si hay un adorno en el recibidor de arte abstracto, también lo podemos colocar en el comedor o en el salón, por ejemplo, porque el recibidor nos tiene que indicar un poco el concepto de la decoración de la casa. Y los adornos del recibidor es el tema de hoy. ¿Qué os parecen los adornos, los elementos decorativos tipo arte moderno para el recibidor? ¿Os gusta decirme algo en los comentarios, por favor? Cada vez que decoro una casa, siempre es muy importante para mí, que no solamente yo y mi equipo, sino también el cliente tenga en cuenta que la casa es un lugar funcional. Tiene que cubrir una función. Y lo mismo para los recibidores. Los adornos de los recibidores también pueden ser, por ejemplo, las cónsolas, las panquetas o los muebles clásicos, modernos, contemporáneos, son elementos muy útiles. Y aquí os quiero presentar un par de muebles con un toque algo más moderno, pero también algo más clásico. En todo caso, el recibidor es el espacio perfecto para colocar un mueble para dejar ahí nuestros enseres personales personales. Y aquí os dejo un vídeo de otro estilo de recibidores más bien moderno. A lo mejor os inspira un poco a hacer unos cambios en vuestro recibidor. Espero que sí. No os olvidéis de suscribiros al canal, por cierto. En los últimos años hemos visto un montón de diferentes diseños y tendencias en el mundo del interiorismo. De este moderno clásico, luego los muebles negros, la inspiración india, la inspiración asiática. Luego de repente vino el diseño minimalista. Y no hay que olvidarse del diseño contemporáneo. Aquí podéis ver un poco el concepto del diseño contemporáneo, pero también nos sirve para el recibidor. Por ejemplo, los adornos para el recibidor también pueden ser de inspiración contemporánea. Con espejos, banquetas, muebles. A mí me gusta siempre una mezcla prudente en las casas. Porque todos acumulamos elementos de nuestros viajes, de nuestra infancia. De algunos regalos y de algunos regalos. Y las casas, cuando tienen una mezcla de diferentes estilos, siempre tienen gracia. No solamente tenemos que enfocarnos en un estilo muy concreto. A mí me gusta todo lo moderno. Toda la casa moderna. No. Cuando mezclamos algo, también esto puede quedar muy cálido y acogedor. Y aquí os dejo un vídeo de unas casas elegantísimas con un diseño muy espectacular. No os cuento nada más. Disfrutadlo vosotros mismos, por favor. ¿Qué os ha parecido este primer paso por los adornos de los recibidores? Porque el recibidor, por un lado, es un espacio muy funcional. Pero al otro lado también nos tiene que indicar un poco de qué estilo está montada la casa. Es moderna, es clásica, es contemporánea. Aquí os dejo un vídeo de unos espacios bastante modernos. A lo mejor os vais a inclinar para hacer unos retoques en el recinto de vuestra casa con inspiración más bien moderna. En todo caso, os doy las gracias por haber viajado conmigo por este planeta redecorándolo. Suscribiros, por favor, porque tengo muchas más cosas que contaros. Sobre diseño de interiorismo de lujo, diseño clásico. Sobre cocinas, aquí cocinas muy interesantes. Sobre cómo decorar los baños con un estilo más bien moderno. Hay tanto por hacer que a ver si no está a tiempo. Os doy las gracias por estar ahí y espero desenvolveros en el siguiente vídeo. Gracias por vuestra compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!